¡No me toques! No me toque Paso atrás Mas, mas, mas Mas, mas Paso atrás Mas, mas, mas Mas, mas Saca tu mano de mi Saca tu sueño De mi cuerpo No me toque No me toque No me toque No me toque No me toques No me toque No me toque Paso atrás Más y más y más y más y más Y un poco de soledad Más y más y más y más Y un poco de soledad Más y más y más Y el sangre del infierno Y el sangre del infierno No me toques No me toques Esa es la alma de tu boca Tu palabra es en la razón No me toques No me toques Más y más Más, 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 más Y un poco de soledad Más, más, más Y un poco de soledad Más, 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 más Y un poco de soledad